Los hechos ocurrieron el día 20 de septiembre de 2020 en un domicilio en Pereiro de Aguiar, donde seis encapuchados asaltaron en el exterior de la vivienda a la propietaria, obligándola a entrar y tras amenazarla se apoderaron de 8.600 euros en efectivo, joyas y un ordenador, ascendiendo a 15.000 euros el total de lo sustraído. La Guardia Civil inició una investigación que da como resultado la detención de seis personas implicadas en el robo. Tras realizar las detenciones se realizaron registros domiciliarios en las localidades de Ourense, Pereiro de Aguiar, Maceda y Paderno de Allariz, donde se incautaron tres armas largas y dos armas cortas.